Hola, soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy, casi día de amor y amistad, voy a compartir con ustedes cosas que podemos hacer el día de San Valentín estando en casa. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribe a este canal, dale like a este video desde ahora porque va a estar bueno, bueno, sígueme en mis redes sociales que tengo Instagram, Facebook y TikTok. Y para los que les gustan las fotos un poco así sensual, es el hobby de mi Blanquito y yo y tenemos un página en Instagram muy sensual de nosotros como pareja. Así que, si te gusta, te espero por ahí también. Bueno, sí, otra vez va a ser día de amor y amistad. Y hay muchos que lo celebran, otros no. Para mí, todos los días es el día de amor. Sí, porque si amas a una persona, si quieres a una persona, si aprecias a una persona, es todos los días que tú tienes que mostrar su valor. No es simplemente el 14 de febrero para mostrarle cuánto lo quieres. No, todos los días del año. Pero, ya, hay muchos que ponen, oh, muchos no. Nosotros ponemos un poco más de toque especial ese 14 de febrero. Así que, en esa pandemia, ni eso nos puede frenar de celebrarlo. Muchos no pueden salir, como aquí en España. No podemos ir a sentar en un restaurante. O, en muchos lugares, los restaurantes están cerrados. Y es algo que hacemos muy, 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 así como, ah, el costumbre del día de amor y amistad. Vamos a cenar, vamos a comer, o lo que sea. Pero este año, no, no se pone por el COVID. Así que, vamos a celebrarlo en casa. Y, tenemos un ventaja, mira, no todo lo que es malo, es malo. Ventaja, que es un domingo. Así que, ¿cómo vamos a celebrarlo? Y aquí, te traigo algunas ideas, cómo y cómo, cómo pasar el día de amor y amistad lo mejor posible. El desayuno en cama, sí. Creo que el día empieza con un desayuno y nada más agradable que pasar el día de amor y amistad con un desayuno en cama. Busca uno de esos bandeja, tray, y levanta extra temprano, sin decir tu pareja nada, y prepara un tremendo desayuno. Mira, no tienes que hacer cosas que van a ser tan difícil, no. Eso no. Busca diferentes frutas, frutas tropicales, exóticos, frutas que son fáciles de conseguir. Haga como, pone diferentes frutas, no tienes que ni cortarlo, pone así. Y también pone fresa, que es muy fácil de simplemente coger a comer. Uvas, cosas así que son más fáciles. Pero también recuerda la mandarina, perra, un melón, cosas así. Y, así que es muy fácil para, para que lo saborella. O ella. Galletas. Galletas en forma de corazón, rojo, rosado, blanco, chocolate, bombón. Donuts. Magdalena. Magdalena aquí como cupcake. Pedazo de tarta. Sí, pedazo de tarta. Fruta seco también pone algunos, sí. Si te gustaría también un huevo cocido. También. También puedes poner unos pan. Y su, su termo o su jara, su mona naranja, su taza de té. Wow. Un desayuno así, que es fácil. Y, ¿quién no le gusta levantar y tener un desayuno así? Pero antes, ¿qué comienza ese día? Decora tu dormitorio. Pónelo súper especial. Sabana rojo o blanco. Ver si puedes poner unos luces en el dormitorio. Velas, lo que sea para ese día. No olvida un ramo de flor rosa o lo que sea. El detalle rojo. Estar en casa no significa que tiene que estar mal arreglado. No. Ponte extra sexy, sensual o guapa ese día para tu pareja. Y los hombres también. Recuerda, a mí me encanta el hombre que huele bien perfumado. Si no vas a hacer el desayuno porque quieres dormir, o pasar el domingo así, así en la cama porque hace frío, empieza así como... Pone música así, muy relajada. Morning chill, música para la mañana. Y estar en cama, relajado. También puedes poner, vamos a decir, dónde él va a pasar o dónde va a estar él o ella. Notitas así como diferentes palabras así de amor, palabras romántico, en el espejo del baño. Llénalo con un montón de besos. Eso lo hice yo ya una vez con el blanquito. Llénalo con un montón de besos, de besos, de besos así en el baño. Trata de estar, si tú no eres una persona que puede estar sexy en la casa porque no te gusta, arréglate y esté guapa todo ese día para él o para ella. Si no quieres hacer un desayuno, pero sí quieres hacer un lunch especial, busca cosas fáciles para hacer que no vas a pasar todo el día cocinando porque eso no es la intención de disfrutar, pero prepara cosas muy fáciles. Tu mesa, hágalo especial. Como mira, yo tengo la mía ya lista. Un almuerzo súper fácil, agradable. Pone películas romántico ese día. Si quieres hacer un juego, haga un juego. Si puedes salir cerca de tu casa y hay un busque, ir por allí, caminar con la mano agarrado. Sacar fotos. Las fotos no pueden quedar afuera porque a mí me encantan las fotos un montón. Juegos que puedes hacer también es como imitar otro. Así, a ver cuánto conocen otro, el uno al otro. Son tantas cosas que podemos hacer el día de San Valentino estando en la casa. Simplemente levantar con el buen humor, el buen actitud y dejar que esa persona que tanto tú quieres sentir ese día que es súper especial. Así que recuerda, un tremendo desayuno, música así romántico, bailar junto, conversar, ver películas romántico, juegos, un almuerzo especial. Compartir los momentos juntos así es algo que es súper rico y ¿quién no le gusta? Las notas, no olvides las notas, no olvides mostrar o recordar los momentos o hacer una canción para esa persona ese día. Así que hay tantas cosas que podemos hacer, a pesar de que no podemos salir, pero estando en casa, también podemos hacer tantas cosas que son relax, relajables y que prácticamente no tenemos que gastar nada. Así que espero que ustedes pasen y tengan un lindo día de amor y amistad. Yo confío que lo voy a disfrutar un montón y espero que ustedes también. ¡Nos vemos en un otro video!